Cuando salsa me dejo al cine, porque si salsa no hay paraíso, no hay paraíso, no hay paraíso, no hay paraíso. Si va a clavar yo no hay guiso, si salsa no hay paraíso. Cuando en la radio yo escucho salsa, yo me emociono y hasta me aviso. Y para encender la fiel cana yo, es para el punto preciso. Mi salsa está en todas partes, la baila el chino, la baila el suizo. Y el Dios bendiga la fiel cana yo, porque si salsa no hay paraíso, no hay paraíso, no hay paraíso, no hay paraíso. No, 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 no hay paraíso, me va, si salsa no hay paraíso, no hay paraíso, no hay paraíso. Baila el chino, la baila el suizo, no hay paraíso, no hay paraíso, no hay paraíso, no hay paraíso, no hay paraíso. Porque si salsa no hay paraíso, no hay paraíso, no hay paraíso, no hay paraíso, no hay paraíso. ¡Baila el chino, la baila el suizo, no hay paraíso, no hay paraíso, no hay paraíso, no hay paraíso, no hay paraíso. que me pichas en el paraíso y paraíso, paraíso que me pichas en el paraíso y a tanto el cabello que me dio lo dicho que me pichas en el paraíso bailando esa esa paulina me hizo que me pichas en el paraíso que me pichas en el paraíso ¿Dónde están los sancheros, los sancheros?